Hola jóvenes, yo soy César Alejandre. Solamente para platicarles muy brevemente mis inicios en el radio. Empecé en el año de 1966 en los micrófonos de Radio Voz, en un programa que se llamaba El Clan Infantil. Decirles que en esa ocasión, ante un micrófono me puse pero nerviosísimo, que me temblaba todo. Posteriormente, en 1970, que me dieron yo oportunidad para Radio Capital, mi incursión fue para el programa El Hit Parade, que me tocó pasar El Hit Parade. Estaba exactamente igual. Nada más que tuve el apoyo de un operador, Arturo Herrera, del señor Luis Cabero, el director artístico. Me ayudaron, pero cantidad. Me dieron muchos ánimos, me impundieron mucha confianza, y creo que pude salir adelante en uno de los programas más significativos de Radio Capital, El Hit Parade. Pero no por eso, estaba yo nerviosísimo. Ahora, pues, más o menos. Amigos, muchas gracias.